Un potente tifón tocó tierra el jueves en el sur de Japón. Con vientos de hasta 252 kilómetros por hora cuando llegó a la isla de Kyushu, Shan Shan descargó lluvias torrenciales. La tormenta más potente de este año y una de las más fuertes en tocar tierra en territorio nipón desde 1960 se debilitó luego en su camino hacia la isla principal de Honshu. Las autoridades emitieron el máximo nivel de alerta en algunas zonas, advirtiendo del peligro de tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra posiblemente letales. Además, recomendaron la evacuación a cientos de miles de habitantes. Incluso antes de la llegada de Shan Shan, las precipitaciones provocaron un desprendimiento de tierra que sepultó una casa donde vivía una familia de cinco miembros y tres de ellos murieron. La agencia meteorológica japonesa pronosticó 1.100 milímetros de precipitaciones en la isla de Kyushu hasta el viernes por la mañana, la mitad de la cantidad de lluvia anual que suele caer en esta zona. El operador de servicios públicos de Kyushu dijo que cerca de 200.000 hogares estaban sin electricidad.